Gracias, Presidenta. Con su permiso. Adelante, diputada. Justamente ayer, con el ataque a la base aérea de Estados Unidos, el precio del barril de petróleo subió 4.2% en tan solo unos minutos. Al continuar estas tensiones en el Medio Oriente, es prácticamente seguro que se va a seguir incrementando, por lo cual me parece que hoy el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad. Uno, primero para blindar a nuestro país de estos acontecimientos y dos, para cumplir una de las grandes promesas de campaña que tuvo no solo el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino desde hace muchos años. Creo que esta iniciativa, en donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional proponemos eliminar al 100% las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, aplicable a las gasolinas y con ello frenar la escalada de incrementos en los precios que se ha venido presentando en esta administración y que impacta de una manera totalmente injusta al bolsillo de las y los mexicanos. Creo que esta es una iniciativa que al grupo mayoritario del Congreso de la Unión le va a interesar y creo que es importante que la tomen en cuenta. ¿Por qué es necesario que lo hagamos? Primero, de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, en diciembre del 2018 se reportó un costo promedio de la gasolina magna de 19.76 pesos, mientras que los primeros días de enero del 2020 se registró en 20.56, es decir, un incremento del 4% en lo que va de la administración y apenas estamos a 7 de enero. Vale la pena señalar que mientras que en 2012 el precio promedio de la gasolina era de 10.92, en 2018 se llegó a vender hasta en un promedio de 19. Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto incrementó el precio en 74% mientras que la actual administración lo ha hecho en un 88%. En campaña, el candidato oficial y ahora permanente de Morena, López Obrador, se comprometió a bajar el precio de las gasolinas a partir de rehabilitar las seis refinerías existentes y construir una refinería para producir más combustibles y dejar de importar gasolinas caras. A poco más de un año del inicio de su gestión y aún con el control total del Congreso para realizar las reformas necesarias, los resultados distan mucho de lo prometido. Nuestra economía no muestra síntomas de consolidación, al contrario, se mantiene estancada y lo podemos ver ahora en un inicio de año. Tenemos finanzas basadas únicamente en la contratación de deuda y una recaudación fiscal que graba a los mismos contribuyentes de siempre, pero que registra un déficit al tercer trimestre de 2019 de poco más de 12 mil millones de pesos. Fíjense bien en este dato. La actual administración ha hecho uso de los ahorros logrados por el Fondo de Estribilización de los Ingresos Presupuestarios, por cierto, muy criticado por el presidente López Obrador por ser un mecanismo neoliberal y que hasta marzo de 2019 registraba 290 mil millones de pesos, de los cuales se ha utilizado casi la mitad de ellos para compensar el registro de menores ingresos, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es así que el impuesto de las gasolinas funciona como un impuesto despresurizador de las finanzas públicas, que genera un contexto de baja recaudación de otros impuestos, pues de enero a septiembre de 2019 se recaudaron ingresos adicionales por gasolinas, tan sólo un monto de 15 mil 700 millones de pesos. Este hecho provoca que, como en la administración pasada, el gobierno federal recurra sin miramientos al mecanismo lesivo de recaudar recursos a través del incremento del precio de la gasolina y con ello incumpliendo la promesa y la queja del presidente de más de una década. Este gobierno es desordenado y con ello impacta en una baja recaudación y por ende en el aumento de la gasolina. Creo que este es justo el momento en que el presidente y su grupo mayoritario en el Congreso pueden demostrar si sus prioridades se centran realmente en las necesidades y en el crecimiento de nuestro país. Esperamos coherencia y altura de miras. Eliminemos el IEPS para poder empezar a hablar ahora sí de una transformación. Es cuanto.